Y me mandaste a pasar, ni imaginarte, que estabas siguiendo, yo creaba más Me pasé a adoptarte, porque te amo tanto, sé que me entendiste más Que dolor me dejaste, que más me fuiste, tú no sabes amar Hay dolor, 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 me estás matando De tu amor, tu rueda de hoy, estoy acabando Hay dolor, 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 me estás matando De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía Los tres Demasiado tú de ti, hoy que te amo tanto Simplemente activa Que dolor me dejaste, que más me fuiste, tú no sabes amar Hay dolor, 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 me estás matando De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía De tu corazón, porque la bonita brilla no sabía